Adán y Eva habían abandonado el jardín del Edén por haber desobedecido aquella única orden que Dios le había dado. Se fueron y comenzaron una vida en la tierra. Procrearon y la tierra se llenó de hijos, e hijos de los hijos de los dos primeros, Adán y Eva. Hoy narraremos la historia de Noé y el arca, y veremos quiénes fueron Abraham y Sara. Muchos años después, Dios miró el mundo que había creado y se sintió triste. Las personas eran malas, se maltrataban entre ellas y habían dejado de escucharlo. Dios decidió inundar toda la tierra para que todos sus habitantes se ahogaran. Solo había un hombre que amaba a Dios y lo obedecía. Se llamaba Noé. Debes construir un arca, un barco grande, le dijo Dios a Noé, para que yo pueda salvar a tu familia y a todos los animales de la tierra. Te diré el tamaño exacto que debe tener. Noé hizo lo que Dios le dijo, cortó árboles y reunió todo lo necesario. Después empezó a construir el arca. Sus tres hijos le ayudaron. Dibujaron la forma del arca en la tierra y fabricaron un armazón de madera. Después lo cubrieron con maderas y las pintaron con alquitrán por dentro y por fuera para que el agua no pudiese entrar. Después de muchos meses de duro trabajo, el arca estuvo terminada. Tenía tres cubiertas, una puerta en uno de los lados y un techo. Exactamente como Dios había dicho a Noé que la construyera. Noé y su familia cargaron el arca con alimentos y agua para ellos y para todos los animales. Justo cuando estaban cargando los últimos alimentos, aparecieron unas nubes enormes en el cielo que taparon el sol. Noé alzó la vista y algunas gotas de lluvia cayeron sobre su cabeza. Después miró hacia las colinas. Vio una gran procesión de animales que caminaban, trotaban, se deslizaban o volaban en una fila interminable. Había dos ejemplares de cada clase de animal y ave que había en el mundo. Noé se quedó mirándolos. No sabía que había tantos, dijo. Mientras los observaba, los animales entraron en el arca. Había justo el espacio suficiente para todos. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas también entraron y Dios cerró la puerta tras ellos. Entonces empezó a llover. No dejó de llover durante cuarenta días y cuarenta noches. Lentamente, el agua inundó la tierra y el arca se alejó flotando sobre un nuevo mar inmenso. Todos estaban a salvo dentro del arca. Fuera, el agua subió hasta cubrir las cimas de las montañas. Todas las personas y todas las cosas que quedaron en la tierra desaparecieron bajo las aguas. Durante muchos meses, el arca se agitó sobre las olas de un inmenso mar vacío. Finalmente, la lluvia cesó y las aguas empezaron a bajar un poco. Noé abrió una ventana y soltó un cuervo. Ve a buscar tierra firme, le dijo. El cuervo voló muy lejos, pero no pudo encontrar tierra firme. Después Noé soltó una paloma. Se alejó volando, pero regresó. Noé esperó una semana y volvió a soltar la paloma. Esta vez regresó con una ramita en el pico. Eso significa que vuelve a haber tierra firme y que las plantas vuelven a crecer, dijo Noé. Pasada una semana, volvió a soltar la paloma, pero esta vez no regresó. Noé levantó una portezuela del arca y miró hacia afuera. Por fin pudo ver tierra. Noé abrió la puerta del arca y todos se precipitaron hacia afuera. La tierra estaba seca y el sol brillaba. Dispersaos por toda la tierra y formad vuestras familias. Dios le dijo a Noé y a todos los animales. Noé alzó la vista y dio las gracias a Dios por haberle salvado del terrible diluvio. En el cielo había un arco iris. Esta es mi señal, dijo Dios. Prometo que nunca más volveré a inundar toda la tierra. Ahora veamos quiénes fueron Abraham y Sara. Abraham era un hombre rico que vivía en la ciudad de Arán con Sara, su esposa. Ambos eran viejos y estaban muy tristes porque nunca habían tenido hijos. Un día Dios dijo a Abraham, quiero que vayas a la tierra de Canaán. Allí haré de ti el padre de una gran nación. Abraham no comprendió el significado de las palabras de Dios, pero siempre hacía lo que Dios le ordenaba que hiciera. Al poco tiempo partió hacia Canaán con Sara, su sobrino Lot y la esposa de éste, todos sus criados y sus rebaños de ovejas y de cabras. Fue un viaje muy largo, pero al fin llegaron a la nueva tierra y montaron sus tiendas. Al principio había abundante hierba y agua para los rebaños de ovejas y cabras de Abrán y también para los de Lot. Pero a medida que pasaron los años, los rebaños se volvieron cada vez más numerosos y no había bastante alimento para todos. Ha llegado la hora de separarnos, Abrán, dijo Lot. Puedes elegir a dónde quieres ir. Bajaré al valle, ahí hay hierba y agua en abundancia, dijo Lot. Yo me quedaré aquí en las montañas, dijo Abrán, aunque sabía que la hierba y el agua no eran tan buenas. Lot y su esposa se despidieron de Abrán y Sara y condujeron sus ovejas hasta el valle. Dios volvió a prometer a Abrán que convertiría a su familia en una gran nación. Algunos años después, en una tarde calurosa, mientras estaba sentado en su tienda, Abrán vio a tres hombres que atravesaban las colinas. Cuando se acercaron, fue a recibirlos. Venid a mi tienda, le dijo Abrán a los forasteros. Allí podréis lavaros, descansar y comer algo. Sara y los criados amasaron un pan fresco, asaron un poco de carne al fuego y ofrecieron cuencos llenos de leche y queso a los tres hombres. Una vez acabado el banquete, uno de los hombres dijo, Traemos un mensaje de Dios para ti. Tú y Sara tendréis un hijo varón. Sara se rió. Somos demasiado viejos para tener un niño. Pero, después de algunos meses, Sara dio a luz a un niño. Lo llamó Isaac. Abrán y Sara estaban encantados. Finalmente había tenido un hijo. Y Abrán recordó que Dios le había dicho que sería el padre de una gran nación. ¡Gracias! ¡Gracias!